hoy vengo a contaros una cosa que me ha resultado muy muy interesante no sé si conocéis la ley de benford yo hasta hace unos días no la conocía para nada pero vi un documental que bueno luego os dejaré por aquí abajo para que podáis verlo si queréis porque explican con mayor profundidad todo esto que voy a contaros se trata de que es en el universo en la naturaleza existe un patrón numérico que se repite sistemáticamente siempre y cuando todo ocurra de forma natural digamos vale pero en el momento en el que intentamos manipular falsificar no crear un fraude de todos esos números ya no se cumple esta ley por eso es una ley que conocen muy bien hacienda el fbi pues la ciberseguridad y la utilizan precisamente para eso para pillar posibles fraudes posibles falsificaciones y a mí me ha resultado súper interesante si tienes la misma curiosidad que yo quédate a ver el vídeo porque te voy a explicar en profundidad cómo podemos utilizarlo incluso hasta con photoshop nos parece interesante vamos allá bien y qué es la ley de benford pues os voy aquí a desgranar poquito a poco qué es lo que nos cuenta la ley de benford como lo utilizan todos estos organismos y cómo podemos incluso nosotros probar y experimentar para ver si es cierta no antes que nada aunque lleva el nombre de benford realmente hubo una persona antes que él se llama newcom que ya digamos que había descubierto este patrón pero digamos que no lo publicó no de alguna forma no lo publicó y lo extendió entonces se ha quedado con el nombre de benford porque sí que fue la persona que digamos que ya lo publicó de verdad lo expandió entonces bueno tiene el nombre de benford bien cómo surgió todo esto benford observó que en la biblioteca los libros donde se representaban algoritmos que se podían consultar eran como tablas numéricas imaginaros que antes no existían las calculadoras de ahora pues digamos que la gente acudía a estos libros pues para realizar cálculos no en este caso logarítmicos y se dio cuenta que las primeras páginas del libro estaban como más manoseadas no como más desgastadas y las últimas no tanto y entonces empezó a pensar que porque era eso no empezó a investigar y se dio cuenta de que digamos los grupos de datos en general de cuando recopilamos datos de algo que sucede de forma natural sin que la manipulemos sin que cometamos fraude no o falsificación pues que todas esas cosas que ocurren de forma natural siguen un patrón numérico concreto vale patrón numérico concreto tiene que ver con que si tenemos un conjunto de datos imaginaros por ejemplo la cantidad de habitantes que tiene cada municipio en españa vale que debe haber como ocho mil y pico municipios o algo así en total pues la cantidad de habitantes que tiene los municipios de españa si yo cojo una tabla y los colocó todos así pues lo que puedo observar es que el 30% de las cifras que tengo empiezan por uno que el 18% de cifras que tengo empiezan por dos y que el 12% de cifras empiezan por tres y así sucesivamente pero aparentemente de que es un número que se ha formado al azar no nadie va decidiendo cuántos habitantes tiene cada municipio en españa sino que digamos que de forma natural ha habido un crecimiento de población y entonces cada municipio pues tiene la cantidad de habitantes que tiene y en un principio como nadie ha manipulado eso ni nadie ha tocado eso lo normal es que se repartiera más o menos equitativamente no que hubiera la misma cantidad de cifras que empiezan por nueve o por uno y así sucesivamente pero no resulta que el patrón numérico que se da que es la ley de benford es que las cifras que empiezan por el número uno aparecen un 30 por ciento de las veces y lo que os he comentado no la 2 un 18 la 3 un 12 y así siguiendo una curva logarítmica como veis aquí y eso ocurre absolutamente con todo en la naturaleza y en el universo o sea si pues si quisiéramos ahora recopilar todos los datos de cuál de qué distancia hay desde la tierra hasta cada uno de los planetas oa cada una de las estrellas oa cada una de las galaxias seguiría este patrón aunque no lo creáis y también si cogiéramos los datos de la longitud de los ríos de áfrica de todos los ríos de áfrica también seguiría este patrón es decir que parece que absolutamente todo lo que está ocurriendo de forma vamos a decir natural o al azar o como lo queráis llamar sigue este patrón que pasa que este patrón lo siguen también los números que hacemos los seres humanos en por ejemplo las facturas no en el caso de hacienda hacienda utiliza este sistema porque realmente cuando tú tienes una empresa muy grande donde se entregan muchas facturas por lo general se sigue este patrón se sigue este patrón siempre pero cuando hay una manipulación de datos no cuando se falsifican facturas cuando se meten facturas que no había o lo que sea ahí ya no sigue el patrón entonces esto le sirve de pista a hacienda para saber que está habiendo un posible fraude y entonces no es que esto lo utilicen como prueba tal cual no es no sigue el patrón es que ha habido fraude pero por lo general cuando no sigue el patrón es porque ha habido fraude entonces lo utilizan como herramienta de apoyo para seguir investigando a esa empresa sospechosa de hecho en los casos de en ron no tan famosos como conocéis o el caso madoff fueron descubiertos con esta ley con la ley de benford y digamos que esta ley se cumple tanto se cumple tanto en todo lo que podemos ver y observar que por ejemplo también utiliza el fbi muchas veces puede por igual pues en este caso no hablamos de facturas pero hablamos de otros pistas de otros conjuntos de números no que parece que no cuadran con la ley de benford si no cuadran es que hay algo sospechoso por ejemplo muchas veces lo utilizan con esto que os digo con el photoshop es decir hay fotos que se pueden enviar pues como testimonio de algo que ha ocurrido no pero como sabemos esa foto ha sido falsificada no ha sido retocada con photoshop pues es muy sencillo con las fotos pasa lo mismo si yo hago una foto de forma natural tal cual no con todo lo que tengo delante ahora mismo que no es inventado por photoshop lo que va a ocurrir es que tenemos pues el típico cuadro que está lleno de píxeles ya lo sabéis y cada píxel va a contener una un número vale un número distinto pues dependiendo del color que tenga de la intensidad de la luz bueno de todos esos parámetros fotográficos digamos que cada píxel se podría representar por una cifra si yo recogiera todos estos píxeles y los apuntarán una tabla se cumpliría la ley de benford aunque no lo creáis y sin embargo si yo modifico esta foto con photoshop ya no se cumple la ley de benford es más según vaya falsificando la foto una vez y otra vez y otra vez y cuantas más cuanto más photoshop le meta menos se cumple la ley de benford y lo que va a ocurrir es que la curva esta que tenéis aquí logarítmica se va a ir aplanando no se va a ir aplanando se va a ir aplanando hasta que si tienen muchas retoques en photoshop pues entonces la curva va a quedar como muy plana así que de esta forma también podemos averiguar si una foto ha sido falsificada o no y lo utiliza también el fbi para este tipo de cosas la ciberseguridad como utiliza esta ley de benford pues aquí pasa algo parecido si tú realizas una comunicación de forma natural por internet con paquetes ip no sé si sabéis que todo va por paquetes de información que van llegando salen de un origen llegan a un destino luego se juntan se ensamblan y tú tienes ahí tu página web delante tuya no pues por lo general esos paquetes digamos que digamos que la distancia entre un paquete y otro si pudiéramos medir en un tiempo suficientemente grande para tener muchos datos si los pudiéramos medir qué distancia y entre cada paquete se cumpliría la ley de benford pero qué ocurre en un ciberataque en un ciberataque lo que ocurre es que los paquetes llegan mucho más juntos llegan de alguna forma están siendo manipulados no de alguna forma hay alguien ahí que no está actuando de forma natural y entonces en ese caso cuando se mide una serie de datos y se ve que no cumple la ley de benford entonces se está como de alguna forma preveyendo que eso podría ser un ataque un ciberataque o que eso está siendo realmente un ciberataque así que sería una forma como una de dos o de prevenirlo si da tiempo o si no para investigar después si ha habido un ciberataque en alguna página web o no es un sistema que está tan comprobado que es así que es cierto que lo utilizan también en las votaciones al menos en eeuu cuando ha habido así un resultado muy apretado no sé ahora con el tema de trump si lo han hecho o no lo han hecho pero desde luego en la época en la que estaba al gore y josh bush ahí sí que lo tuvieron que utilizar la ley de benford porque había bueno para descubrir si había fraude realmente porque también aunque no lo parezca la cantidad de personas que vota por municipio también sigue este patrón así que si en algún municipio por lo que sea ha habido unos votos falsificados no ha habido fraude ha habido lo que sea pues entonces también se puede descubrir si en ese municipio no en ese municipio sino digamos en general si ha habido como una especie de fraude no ya os digo que no es una herramienta súper exacta que nos diga si ha habido fraude ha sido aquí ha sido de esta forma pero lo que podemos averiguar es que esto no ha ido de forma natural entonces como no ha ido de forma natural aquí ha habido una manipulación entonces vamos a investigar más a fondo de dónde viene esa manipulación y cómo ha podido ocurrir bien como veis es una ley súper curiosa o al menos a mí me lo parece porque la verdad es que resulta curioso que haya un patrón numérico que siempre se repita cuando algo ocurre de forma natural y orgánica no incluso las cosas artificiales que vamos creando no como internet o las fotografías digitales eso lo ha hecho el hombre pero al mismo tiempo como lo hemos hecho de forma digamos natural no pues si sigue esta ley el caso es que cuando ya manipulamos intentamos falsificar o lo que sea cuidado que nos pueden descubrir con esta ley y si queréis conocer más sobre esta ley os recomiendo un documental que es el que he visto yo hace poco en netflix que es un episodio de la serie súper conectados en concreto sería el capítulo cuarto que se llama dígitos ahí os desgrana mucho mejor esta ley si lo queréis ver o si no podéis buscar en google la ley de benford y cómo lo utilizan hacienda o a veces el fbi de hecho es una herramienta muy conocida en auditorías así que bueno sin más me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así compartirlo con gente curiosa si no os habéis suscrito todavía al canal os animo que os suscribáis ahora y nos vemos en el próximo vídeo